Perdona si te hago daño No tengo que decirte que hemos acabado Es difícil entendernos Ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle Cansado ya de escuchar La misma historia de siempre Lo siento no aguanto más No me pidas lo imposible Ya tuviste tiempo para darte cuenta Que soy hombre de la noche Voy de aquí pa' allá No tengo fronteras Te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual tiene su estrella Yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo tu amor tendrás Porque el destino así lo mandó Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo tu amor tendrás Busca otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper tu visión Nunca quieres escucharme Hoy pon atención a lo que te digo Buscas el peor momento Para maltratarme Estando entre amigos Igual que un potro salvaje Estando aún sin tomar Arrasando como el viento Cuando viene tempestad Pero aquí no queda todo Faltaron detalles que son importantes Un abrazo, un te quiero, sensibilidad Para qué engañarme Yo te deseo buena suerte Y mucha felicidad Me voy con las inquietudes Por mí ya no sufras más Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo tu amor tendrás Porque el destino así lo mandó Toda la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo tu amor tendrás Busca otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper tu visión Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo tu amor tendrás Porque el destino así lo mandó Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo tu amor tendrás Busca otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper tu ilusión